Pero en silencio llenan las calles, gentes que mal viven como siempre. Son hombres que trabajan para otros, hombres que se quedan sin trabajo, gentes que nunca tuvieron suerte, que en las sombras esperan soñando. Pero las ilusiones se conservan mal, pronto son desmentidas por la realidad. La lucha diaria se opone al sueño, nos hace llevar los pies al suelo. Este sueño de todos tarda en alumbrar, muchos nos preguntamos cuál es su final. La lucha sigue en cada momento, con uñas y dientes, cuerpo a cuerpo. La lucha sigue en cada momento, con uñas y dientes, cuerpo a cuerpo. La lucha sigue en cada momento, con uñas y dientes, cuerpo a cuerpo. La lucha sigue en cada momento, con uñas y deentes, cuerpo a cuerpo. La lucha sigue en cada momento, con uñas y dientes. La lucha sigue en cada momento, con uñas y dientes, cuerpo a cuerpo. No, no. No, no. El sistema parlamentario le permitía dar una impresión de legalidad intachable. Durante todo ese periodo, los dos partidos más importantes se turnaban en el poder. Y como ya sabéis, había un acuerdo tácito entre ellos. Cuando surgía algún problema, el gobierno, como en cualquier democracia, dimitía. Y le sustituía a un gobierno del otro partido que ocupaba su lugar y continuaba la misma política. Aurora, te llaman al teléfono. Ya he dicho que estabas en clase, pero parece que es importante. Ahora vuelvo. Gracias, Paco. ¿Dónde puedo curarle? Hay que lavar esta sangre y desinfectar. Pasado al cuarto de baño. Puedes lavarla con agua oxigenada. ¿Te hago daño? No, no. Muy bien así. ¿Cómo te han puesto sus hijos de puta? ¿Por qué no me dijiste lo que te habían hecho cuando me llamaste por teléfono? No ha sido nada. No merecía la pena asustarte. ¿Dónde te duele más? Aquí. Deberíamos llamar a un médico. ¿Te duele mucho? No. Yo creo que no se han empleado a fondo. Hay que hacer lo que sea para que no te encuentren. Vas a ir a casa de una chica. Se llama Aurora. Es camarada. Vosotros no la conocéis. Esta es su dirección. Te metes ahí y desapareces por unos días. Así de paso descansas un poco. Qué buena falta te hace. Preferiría quedarme a descansar en mi casa. No nos vendrían mal unos días para nosotros. Y olvidarnos de todo. Hasta de la huelga. Vengo de parte de Juan. Pasa. Ya me ha puesto él al tanto de todo. Aquí estarás seguro. No hay forma de que te localicen. Yo nunca he tenido relación con vuestro sector. Ponte cómodo. Estás en tu casa y todo eso. ¿Quieres beber algo? No. Muchas gracias. ¿Cómo te encuentras ahora? Molido. Podría tomar una aspirina o algo así. ¿Cómo ha sido eso? Me ha dicho Juan que estabais en huelga. Sí. Yo estoy llevando con otros la negociación. Esta mañana teníamos una reunión en la fábrica y me han salido al paso tres tíos. Es la huelga de útiles industriales, ¿no? Dieciocho despedidos. Las técnicas de la patronal. A esos les paga el director, claro. Si la huelga no sale bien, siempre les quedan recursos. Esto hay que divulgarlo y usarlo políticamente. Juan iba a llamar a unos periodistas que son amigos nuestros. Los compañeros de la fábrica ya estarán informados. Para que no hagan daño en el estómago, es mejor masticarlas. Juan me ha dicho que eres profesora. Doy clases en un instituto. Historia de España moderna y contemporánea. Los mismos perros con distintos collares. Qué casualidad. Eso mismo decía yo esta mañana en clase. Se nota que estamos bien aleccionados. Así que eres una intelectual. ¿Tan pronto me vas a poner una etiqueta? Acuéstate tú en la cama. Necesitas descansar bien. Gracias. De todas maneras no voy a poder dormir. Es igual. Yo me echo en el sofá. Yo me echo en elfán. Gracias. 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 Firman por la banca de consorcio el director y el gerente de la zona centro. Tú tienes que firmar aquí. Por fin. Creí que nunca conseguiríamos hacerles tragar la píldora. Con la vaselina que les has puesto no es extraño. Esperemos que no se les ocurra hacer una visita a esos almacenes fantasma. Mira, la mejor manera de guardar mercancías que no existen son almacenes que no existen. ¿Y no te preocupan las visitas inoportunas? Vamos a ver. ¿De cuántos consejos de administración formas tu parte? Tú lo sabes mejor que yo. ¿Cuántas veces has ido a visitar las fábricas de esas empresas? Hombre, yo... ¿Tú? Como todos. No visitas ni las fábricas y me dices que alguien va a querer ir a visitar los almacenes. A vosotros lo único que os interesa es el balance de fin de año. Si consigo hacer antes toda la operación, aquí no levanta una ceja ni el presidente del consejo. De todos modos, ya tengo como pantalla un par de almacenes. Me descubro. ¿Has conseguido ya el contacto con el extranjero? Todo arreglado. Por cierto, tengo una información sobre nuestro amigo don Rodolfo, que de confirmarse puede ser dinamita pura. El sinvergüenza de don Rodolfo. Cuéntame. Estarás informado de que ha solicitado y le han concedido un importante crédito. Ya, ya sí. Un asunto de exportación. Muy bien. Pues suponte por un momento que se trata de un bluff. Imagínate que todo el asunto de la exportación de maquinaria es una vulgar mentira. Está utilizándolo de pantalla para conseguir dinero. Dinero que, como es lógico, va a salir del país. Para invertirse vaya usted a saber en qué oscuros negocios. Si eso es cierto, ahí está nuestra mejor ocasión. Quitarnos de encima un obstáculo tan incómodo como Rodolfito. Eso sería tanto como tener vía libre. En cuanto lo confirme, se podría filtrar la noticia. Tranquilo, hay que estarse contento. Rodolfito es perro viejo. Hay que cogerle metido hasta el cuello. Sería capaz de dar marcha atrás y devolvernos la pelota. Hay que esperar a que se presente la coyuntura favorable. Si acaso, ayudar a que se presente. Sí, soy yo. ¿Dónde? ¿Quién es usted? Está bien, tardaré unos 15 minutos. ¿Quién es? Ni idea. Ha dicho que es una información sobre la fábrica. Me garantiza que el asunto es como para ganar la huelga. ¿Qué podrá ser? No sé. Si quiero enterarme, tengo que ir al restaurante Sotillos, que está en la calle tu hija. Ten cuidado. Mira dónde te metes. ¡Eh, oiga! Puede creerme. Investíguelo, si quiere. Todo el asunto de la producción almacenada es mentira. Apenas si tienen mercancía para hacer frente a los pedidos pendientes de servir. Es un chupatintas de las oficinas de la central. Solo lo he visto un par de veces, pero lo he reconocido. Es la voz de su amo. Habla por boca del departamento de financiación de la empresa. Esa gente busca que se descubra el cotarro. ¿Pero por qué no lo descubren ellos? Porque te lo cuentan a ti. Quieren hundir al director, pero prefieren que lo hagamos nosotros. Procuran no dar la cara. Puede que no estén de todos seguros. Tendrán miedo a pillarse los dedos. Los dueños se van a aprovechar de esto para no ceder en la huelga. El director nos ha estafado, ahora no tenemos un duro y no podemos conceder las peticiones de los trabajadores. Matan dos pájaros de un tiro, se libran de uno indeseable y tienen un motivo para dejaros a vosotros en las mismas. Es mejor que no digas nada. No se lo puedo decir ni a los compañeros. Si alguno se va de la lengua, al día siguiente lo tenemos en los periódicos. Si sigue la huelga, como los almacenes están vacíos, el director tendrá que ceder para evitar que se descubra la estafa. Lo tenéis entre la espada y la pared. Lamento las molestias que te estoy causando. Procuraré no darte mucho trabajo. No pienso pasarme el día aquí encerrado mientras está ventilando la huelga. Salir es demasiado arriesgado. Para eso no merece la pena que te escondas. Ahora ya estoy prevenido. ¿También los compañeros sabrán lo que hay que hacer? Tengo que ser yo. Los otros no saben. Mañana, si te parece bien, puedo ir yo a la reunión. Aviso primero a Juan para que prevenga a tus compañeros. Me presento y me cuentan lo que pasa. Es lo mejor. Te digo que en esta situación no podemos seguir. Este no es un buen momento. A mí me han salido canas esperando ese momento. La jugada de la empresa es siempre la misma. Por un lado te acojonan con amenazas y por otro te dicen que este no es el momento para hacer una huelga. Esto ya es una provocación. Parece que son ellos los que quieren la huelga. Además, hay que andarse con pies de plomo. Este momento es tan jodido como cualquier otro. Además, como nos durmamos, cada vez será peor. Eso es palabrería. Hemos elegido mala ocasión y tenemos que reconocerlo. Me extraña que Marcos haya metido la pata de esa forma. Es una pena que no está aquí. Eso es. A mí me gustaría verle. ¿Por qué no está? Perdonen. Estoy buscando a Salvador y a los otros de la comisión. Sí, mire, son aquellos de allí. Marcos está muy seguro de que hay que empujar con fuerza. Quiere que echemos toda la carne en el asador. Pero hay muchos compañeros que empiezan a cansarse. Hace casi un año la empresa realizó una fuerte inversión para acumular producto en los almacenes. Nosotros nos enteramos por los periódicos. Antes ni siquiera nos enterábamos. El caso es que el momento es muy malo para ir a la huelga porque la empresa puede dar salida a todos esos productos que tiene almacenados. Puede aguantar mejor y más tiempo que nosotros. Hay que saber elegir las ocasiones. ¿Marcos sabe eso de que la empresa tiene fabricado todo el producto que necesite para resistir? Lo sabe mejor que nosotros. ¿Y no tenéis ni idea de por qué ha insistido tanto en seguir adelante? Motivos tenemos de sobra. No nos han subido el sueldo desde hace un año. Además, a la primera protesta se han puesto un plan salvaje. Tenemos ya 18 despedidos. Marco sabe que se puede aguantar hasta un punto. Pero si te bajan los pantalones, te joden vivo para siempre. Y si te obcecas y la huelga se pierde por no ceder, te has jodido ya para súper siempre. Yo creo que la situación les domina. Se han pasado todo el rato discutiendo entre ellos. Lo que más les preocupa es que la empresa lleva tiempo acumulando producto. Me han dicho que tú estabas enterado. El director en todas las reuniones nos ha pasado esa información por las narices. Nos van a joder vivos. Hay que resistir como sea. Yo sé que la empresa no aguanta. ¿Cómo estás tan seguro? ¿Cómo les vas a convencer? Ellos creen que es mejor llegar a un acuerdo salvando lo que sea. ¿A qué llaman salvar lo que sea? Realmisión de los despedidos. Eso es perder la huelga. Quedar como al principio. Hay que subir los sueldos. ¿Qué te parece el Belén en que me han metido? ¿Cuál dices? ¿Esa carta abierta de un grupo de trabajadores de la fábrica? Sí, eso. Dan a entender que después de haberlos liado a todos para ir a la huelga, ahora me escondo en lugar de dar la cara. Justo cuando más me necesitan. Puesto que nuestros propios dirigentes no parecen interesados en seguir adelante con la huelga, exigimos la inmediata terminación de ésta antes de que los 18 despedidos se conviertan en 200. ¡Qué cabrones! Seguro que estos tíos ni siquiera son de la fábrica. Tengo que ir inmediatamente a poner las cosas en claro. Si vas, te romperán las pocas costillas sanas que te quedan. Esa carta la han escrito precisamente para hacerte saltar. Tiene todo el tono de una provocación. Es fundamental seguir adelante con la huelga. Estamos a punto de ganarla. Tee, tANTAS, Emilio, no te esperaba. ¿No me invites a pasar? Perdona, estaba en el baño. Siéntate y ponte una copa. ¿Has desaparecido de repente? Esta semana estoy muy ocupada. Por lo menos podías haberme llamado. Solo hace cuatro días que no nos vemos. El sábado estuve toda la mañana pegado al teléfono. No pude parar en casa. Me salió una cosa urgente. Me había hecho ilusiones de estar contigo y terminé amancebado con mi mano. Bueno, ahora parece que estás libre. Estuve dudando media hora si venir o no venir. No tenemos suerte. Ese montón de exámenes se está esperando para ser corregido. ¿Puedes dar un aprobado general? Yo también quiero hacer un examen. No tengo ni un minuto. ¿Qué te parece si probamos en medio minuto? ¿No vas a salirte con la tuya? Estoy absolutamente salido con la mía. Cuando quiera verte te llamaré. ¿Y cuando quiera verte yo qué? ¿Hay que estar a tus órdenes como un esclavo? No exageres. Lo tuyo tiene un nombre muy feo. Me prometes un fin de semana para nosotros solos e inmediatamente desapareces. No seas impertinente. Tengo cosas más importantes en qué pensar. Espero que no hagas tonterías y te quedes en casa. Volveré a comer. Los de la carta del periódico tienen razón. No se puede montar una huelga y luego desaparecer así por las buenas. Hoy a las doce ya asamblea en Covadonga y pienso estar allí. Nunca he visto un caso parecido. Haz lo que te dé la gana, pero yo no me siento responsable de lo que te pueda pasar. Quedas advertido. Juan, estoy preocupada por Marcos. Se le ha metido en la cabeza que tiene que ir a la asamblea y no hay quien le saque de ahí. Ya se lo he dicho, pero es inútil. No creo que adelantes nada llamándole. Si me puedes prestar el coche, voy yo. No te preocupes, te lo devuelvo en cuanto termine. De acuerdo. ¿Tienes un momento? ¿Podrías darte una segunda clase por mí? Ya sé que es un abuso, pero estoy intentando resolver un problema y no tengo más remedio. De acuerdo, pero que no sirva de precedente. Siempre dices lo mismo. Gracias, Paco. Paré aquí, por favor. Este es el comienzo de la calle. El 31 debe ser ahí enfrente. Sí, sí, ya lo sé. Déjenme aquí. ¿Cuánto es? 247. A la calle, la calle, la calle. Sí, ya está. No. Soy el que me da. No, sí, me da. No, sí, ya está. No, sí. No, sí, sí, me da. No, sí, ya está. No, sí. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Si no me ha pegado el taxi antes, no me agarran. Están en todas partes esos cabrones, pero van de culo. Con el coche podemos volver. Es mejor largarnos rápidamente a casa antes de que nos sigan y la localicen. Pero yo tengo que ir a la reunión. Da la vuelta. Así no me extraña que te den de bofetadas cada cinco minutos. Ya nos dirán cómo ha ido la reunión. E irá para casa. Has estado cojonuda. Puedo quedarme tranquilo contigo. Ni sé cómo lo he hecho. Nunca en mi vida había visto nada parecido. Así que das clases de bachillerato. Ahora ya no se llama bachillerato. Llevo tres días sin dormir. Ya no puedo más. Llevo tres días sin dormir. Llevo tres días sin dormir. Voy a llevar el coche a Juan. Cogeré un taxi para volver enseguida. Llevo tres días sin dormir. Llevo tres días sin dormir. ¿He tardado mucho? No. ¿Qué tal te encuentras ahora? Bien, muy bien. He preparado café. ¡Vamos! Aquí hay más allá. Está llango del teléfono. Ya no me rincho. Vamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Lucía? Soy yo. Tú ya lo sabes. Si aguantamos unos días más, la patronal se viene abajo. Lo estás pasando mal. ¿Verdad? Por lo menos no está solo. ¿Verdad? España contra la oposición. ¿Verdad? 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 No, no, no. No, no, no. Nosotros ya no podemos más. No tenemos caja de resistencia ni apoyo de ningún lado. Si Marcos hubiera estado en las asambleas, habría podido explicarse. Cuando Marcos habla, se come a la gente. Esos hijos de puta han sabido elegir muy bien a quién tenían que machacar. Nosotros hemos denunciado en todas las asambleas el terrorismo de la dirección. Y eso ha mantenido a la gente unida. Ahora, la única solución es que Marcos aparezca. Sí, claro. Y que se lo carguen, ¿no? Parar ahora no es una derrota. La gente sabe muy bien lo duro que ha estado en la dirección. Si por parar la huelga exigimos que nos readmitan a todos los despedidos y conseguimos además que Marcos sea el primero, es una victoria. ¡Qué cojones! Si quieres, Aurora, nos acompañas. Hemos hecho un escrito dirigido a la asamblea. Lo está copiando ahora en Covadonga. Gracias. Lo está copiando ahora en Covadonga. Así que mañana terminará la huelga. En eso están todos de acuerdo. ¿Qué te parece el escrito que han hecho? Todavía lo estoy leyendo. Está muy bien. Por lo menos la huelga nos está sirviendo a todos para aclararnos las ideas que falta nos hace. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Me van a cerrar la secretaría. Tengo que ir al instituto a entregar las evaluaciones. Vuelvo en un cuarto de hora. ¿Me traes tabaco? ¿Quién es? ¿Quién? Sí, sí, soy yo. Ya, ya. No jodas. No jodas. ¿De verdad? ¿En serio? ¿Ahora mismo? Sí, ¿estás seguro? Tardaré unos diez minutos. Hasta ahora. Acaba de llamarme un compañero. Ha dicho que la patronal ha cedido. Tenemos una reunión ahora mismo en Cobadonga. Es increíble. No tenían la mínima intención de ceder. Ya sabía yo que a ese tío no le quedaba más remedio. ¿Ves cómo tenía razón? No podían hacer otra cosa. ¿Quién te ha llamado, Salvador? No, un compañero, desde Cobadonga. ¿Y cómo sabía que estabas aquí? Se lo habrá dicho Salvador. Pero yo no le he dado a nadie este teléfono. Es que tú no le has dicho a Salvador y a los otros dónde estoy. No. No. ¿Se lo habrá dicho, Juan? No lo creo. Yo conozco bien a Juan y eso no lo hace. ¿Por qué no llamas a Salvador a su casa para comprobar? Habrá salido ya para Cobadonga. Pero si le han llamado para avisarle en su casa, tienen que saber algo. ¿Estás Salvador? Oye, ¿te han avisado de una reunión en Cobadonga? Ahora. ¿No te han dicho nada? ¿Sabes algo de si la empresa ha decidido ceder en las reivindicaciones? Ya, ya me ha dicho Aurora. Lo veis muy negro. No sabes nada. ¿Seguro? No, deja, deja. No te preocupes. Hasta luego. Seguro que me han seguido. Tengo que avisar a Juan. Hay que buscarte otro sitio. ¿Crees que es necesario? A mí me gusta este. Si conocen el teléfono, conocen la casa. No podemos salir. Estarán vigilando. Lo mejor es llamar a un taxi. Tenemos que esperar a que el taxi esté en el portal para bajar. Lo primero es avisar a Juan para quedar con él. Es preferible que vaya yo sola. Está claro que eso es lo que quieren es que salgas. Si te quedas aquí no subirán. La casa está llena de gente. Cuando Juan y yo tengamos el sitio, avisamos a Salvador y a los otros y venimos a buscarte. Veremos qué hacen entonces esos hijos de puta. Juan, soy Aurora. Tenemos que buscarle otro sitio a Marcos. No puede seguir aquí. Voy enseguida a tu casa y te lo explico. Hasta ahora. Mánden un taxi, por favor. Ya tienes ahí el taxi. Bueno, no puede seguir. Dígame. Sí, Lucas, soy yo. Sí, sí, estoy bien. Encargado vosotros de... No, 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 no. ¿Te ha llamado, Juan? No, es mejor esperar a que él y Aurora me encuentren otro sitio. No hace falta que vengáis ahora. No creo que se atrevan a subir hasta aquí. No le hagas. No le hagas. No le hagas. No le hagas. ¡Voy a abrir la boca! ¡Que no pueda gritar! ¡Voy a abrir la boca! Dame algo para retarle la boca. 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 ¿Qué tal? Bien. Hemos cogido a la tía. Era ella la que bajaba por el taxi. Sí, sí. Ya me di cuenta. Es igual. ¿Qué vamos a hacer? Podemos divertirnos un poco. A ver si esta y el cabrón ese aprenden de una puta vez. Déjame pasar atrás. Vamos. Vamos. ¡Venga! ¡Vamos! 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 No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. nos ponen una situación delicada. ¿Significa que tendremos que ceder ante el personal? No necesariamente. Nuestro colega tiene algunas ideas sobre cómo manejar este asunto. Compañeros, no hay por qué asustarse. A nosotros nos han despedido y aquí estamos. Esta medida era despedida, pero no van a tener más remedio que reabmitirnos. Si resistimos, ganamos. Si la huelga dura una semana más, vamos a recuperar. No podemos resistir tanto como ellos. Tienen los almacenes llenos. Si tienen producto, será porque tienen pedido. No creo yo que teniendo pedidos sean tan tontos que desaprovechen la buena racha. No están los tiempos para bromas. Os aseguro que estamos a punto de ganar la huelga. No me gusta pedir que tengáis fe en mí. Pero si en estos cuatro años he merecido vuestra confianza, os garantizo que pocas veces he estado tan seguro de ganar una huelga. La comisión negociadora firme. Marcos Díez, líder de la comisión, ha dicho. Las machadas de la dirección no nos asustan. Veremos quién aguanta más. Me temo que como no hagas algo que cambie drásticamente el curso de los acontecimientos, llevas todas las de perder. Todavía puedo aguantar unos días más. Lo que hace falta es que el conflicto se termine pronto. No pueden tardar mucho en ceder. Nadie lo diría oyendo hablar a ese Marcos Díez. Yo creo que juega de farol. Eso es lo que dice él de ti. Es curioso. El problema está en que si se descubre tu situación, el asunto podría salpizar a personalidades del banco. Si pudiéramos neutralizar a esos agitadores profesionales, si no puedes ganar la huelga, termina. Estás loco. ¿Cómo comenta el consejo de administración de que tenemos productos en los almacenes para resistir tres meses? Solo veo una solución. Con lo que no contaba es con la reacción del director. No le basta con estafar. Se ha convertido en un mafioso. Pero va listo. Ya no puede aguantar más. Si mañana se vota a seguir, él por lo menos está perdido. Y si los compañeros no quieren, yo suelto toda la historia. A ese hijoputa lo hundo. Mañana a primera hora voy yo a Covadonga. Si esos tipos están ahí abajo, preferirán esperarte. Ayer se confundieron de persona. Recojo a tres o cuatro compañeros y venemos a buscarte. Lucía. ¿Estás bien? ¿Y la niña? Dile que vuelvo mañana. Mañana tenemos una reunión. Y voy a ir. Si hace falta, pienso contarlo todo. Ah, ¿tú también vas? Estupendo. Aurora está aquí conmigo. Te llamo desde su casa. Lucía quiere que te pongas. ¿Sí? Tengo muchas ganas de conocerte. Mañana nos veremos. No he tenido ningún problema. En realidad voy a sentir que Marcos se vaya. Claro que estoy contenta de que esto se acabe. No me has comprendido. Ya lo sé. No tienes que agradecerme nada. Marcos es un gran compañero. No te preocupes, lo entiendo perfectamente. Yo también lo siento. Hasta mañana. La cosa ha sido típica. El único objetivo de los patronos es ganar tiempo. Retrasar la hora de la verdad. Siempre es así. Un año, un mes, unos días. El caso es ir tirando. Te puedes pasar la vida en esos aplazamientos. ¡No, un mes, unos días. El taxi ya está en el portal. Voy a bajar. En menos de media hora vuelvo con los compañeros. Yo estoy en la ventana. Voy a bajar. 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 La empresa sigue resistiendo y resistirá bastante más aún. Mientras que entre nosotros hay muchos que ya no quieren seguir. Los que venimos a las asambleas tenemos más ánimo, pero no podemos dejar atrás al resto de los compañeros. Hay que restablecer la unidad aunque sea costa de terminar con la huelga. Además, no olvidéis a los despedidos y que pueden caer más si seguimos así. Aquí se dijo el otro día que si la huelga continúa van a terminar echándonos a todos. A mí me parece que ese miedo es más real de lo que creemos. No hemos conseguido la fuerza que hace falta para ganar esta huelga. Hay que tener los pies en el suelo. Hay que tener una idea muy clara de la situación real y no hacerse ilusiones. La cuestión hoy no está en seguir manteniendo la huelga. La cuestión hoy es terminar con la huelga y conseguir la unidad por encima de todo. Epifanio ha planteado tan negro el panorama que en lugar de restablecer la unidad, está desuniendo al sector más combativo. Aquí hay mucha gente que piensa que debe seguir luchando hasta conseguir el aumento salarial. Si seguimos hablando de los despedidos, nadie va a querer seguirnos. La dirección está explotando el miedo que desde la dictadura todos llevamos en el cuerpo. No nos dejemos engañar. Solo se puede negociar con la presión de la huelga. Todo eso está muy bien, pero no es cierto. Como dije antes, la realidad es que entre los despedidos y la crisis, la moral de la gente anda por los suelos. No nos dejemos en la huelga. La huelga está ya completamente gastada. La comisión negociadora tiene la obligación de sacar adelante a todos los compañeros con el menor daño posible. No queréis daros cuenta de que una huelga no puede mantenerse tanto tiempo con la caja de resistencia vacía ni sin el apoyo de ninguna fábrica. Oye, nos vamos. Entonces, ¿para qué hemos hecho la huelga? ¿Para joder al patrón nada más? Si negociamos sin la presión de la huelga, no conseguiremos nada, porque los patronos nunca se avienen a razones. Si dejamos la huelga, estamos en sus manos. ¿No os dais cuenta? Creo que está claro. A la negociación hay que ir desde posturas de fuerza, no de razón. Porque si vamos al fondo de las cosas, la razón la tienen siempre los trabajadores. ¿Para joder al patrón? ¿Para joder al patrón? ¿Para joder al patrón? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué desea? Una cerveza. Deme una ficha de teléfono. Bien. ¡Gracias! 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 Malditos sean todos ellos. Hay que matarlos a todos. No hay que dejar a uno solo con vida. Han matado a Marcos. Les estorbaba. Lo asesinan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué les van a hacer ahora? A ver, estos señores tan importantes que se ocupan del orden. ¿Qué les van a hacer ahora? Sería preferible que se llevaran a su amigo de aquí. No le hace ningún bien quedarse. Aurora está en casa de unos vecinos. Vamos nosotros también para allá. Vamos. Su amigo estaba muy nervioso. La situación es como para estarlo. El forense y el juez. El forense y el juez son los que tienen que dictaminar. Pero yo no veo claro que sea un asesinato contra lo que piensa su amigo. Pues es la única posibilidad. A Marcos le perseguían. Usted sabe que se refugió en casa de Aurora precisamente por eso. Tenían que haber denunciado la persecución. Si ustedes no colaboran, nosotros luego nos las vemos y nos las deseamos. ¿Qué quiere que le diga? Yo no veo claro lo del asesinato. La puerta estaba cerrada y con la llave puesta. La ventana del cuarto de baño, que es la única salida, estaba cerrada por dentro. Y el tiro lo ha recibido con el cañón apoyado en la frente. Eso es indudable. Pero eso es absurdo. ¿De dónde iba a sacar Marcos una pistola? Teniendo en cuenta que le perseguían. Marcos era un trabajador, no un pistolero. Además, esa posición apoyado contra la puerta de la calle. Desde luego se extrañó. Pero mire usted. A la hora de suicidarse, el sitio es lo de menos. ¿Pero por qué razón? No tiene ni pies ni cabeza. Usted mismo me ha dicho que estaba desesperado porque la huelga no iba como él quería. Si esa fuera una razón para suicidarse, no quedaría ya un obrero vivo en España. Según parece, él se consideraba como el promotor. Lo tomaba como una cosa personal. Marcos no se ha suicidado. No lo dudo. Pero si lo han matado, ¿por dónde salió el asesino? ¿Se ha evaporado? Tendría que haber sido un asesino muy profesional. Es increíble. Tiene usted que hablar con Aurora. Ella es la que mejor puede contar lo sucedido. Parece que se ha alargado la reunión. Lamento haberles hecho espelas. No se preocupe. Lo importante es que hayan llegado a una solución. Hemos decidido poner el asunto en sus manos. Confiamos en su habilidad para resolverlo. Espero arreglarlo a su entera satisfacción. Debe usted conseguirlo. Caiga quien caiga. Nuevo giro de los acontecimientos en el conflicto de útiles industriales. Se descubre una falsa red de almacenes y mercancías inexistentes. El director de la empresa, Rodolfo Ortiz, está implicado. Es lo que contaste ayer a la policía. El consejo de administración ha nombrado un representante que se ocupará de inmediato de todos los asuntos de la empresa. Don Rodolfo Ortiz, el citado director, ha desaparecido. Se especula con diversas hipótesis sobre su paradero. Se ha organizado un gran despliegue policial para buscar a Rodolfo Ortiz. Se considera que su testimonio puede aclarar las circunstancias de la muerte del líder obrero, Marcos Díez. Publican un resumen de nuestra nota desmintiéndolo del suicidio. En la amplia nota entregada a los medios de información por las centrales sindicales, rechazan la tesis del suicidio de Marcos Díez. Este hombre se hallaba amenazado y tuvo que recurrir al extremo de ocultarse, como en los peores tiempos de la dictadura. Finalmente, añade la nota, nuestros temores se han visto confirmados. ¿Te ayudo? Creo que lo tengo todo. No olvides la documentación. Ya no sirve de nada. Hay una foto vuestra con la niña. Quédate con ella. Yo ya tengo otra. Señores, quiero decirles que comprendo sus sentimientos. La muerte de su compañero Marcos Díez ha venido a sumarse al cúmulo de sucesos desgraciados que cargan de emoción estas negociaciones. Útiles Industriales es consciente de que ustedes se sienten engañados. Y lo entiende muy bien. Porque también ella ha sido engañada. Porque todos hemos sido engañados por el señor Rodolfo Ortiz. Útiles Industriales quiere dejar bien claro que siempre ha deseado y desea juego limpio. Hay sí lógicas desavenencias que pueden y deben resolverse en la mesa de negociaciones. Debemos desterrar para siempre todo tipo de recursos a la violencia y a la presión. Porque solo nos conducirían a imponar nuestras relaciones. La situación económica por la que atraviesa la empresa es muy comprometida. Máximo tras los recientes abusos y mala administración de que hemos sido víctimas. La empresa ha decidido no tomar represalias y admitir a todos los despedidos. A cambio les pedimos comprensión y una visión realista de la situación. Sus reivindicaciones no podrán ser atendidas de momento. Ahora bien, nos comprometemos a llevar una administración saneada. Y prometemos volver a sentarnos con ustedes en la mesa de negociaciones tan pronto como los resultados de la nueva gestión así lo permitan. De otro modo, lamentándolo profundamente tanto como puedan lamentarlo ustedes, tendríamos que ir al expediente de crisis, al cierre y liquidación del negocio. Y nada más, señores. Ahora son ustedes los que tienen la palabra. ¡Ellos sin duda son los más fuertes! ¡Preciso es no hacerse ya ilusiones! ¡No han conseguido ser invencibles! ¡Preciso es no hacerse ya ilusiones! ¡Aumento salarial! ¡Si seguimos hablando de los despedidos, nadie va a querer seguirnos! ¡La dirección está explotando el miedo que desde la dictadura todos llevamos en el cuerpo! ¡No nos dejemos engañar! ¡Sólo se puede negociar con la presión de la huelga! ¡Todo eso está muy bien! ¡Pero no es cierto! Como dije antes, la realidad es que entre los despedidos y la crisis, la moral de la gente anda por los suelos. La huelga está ya completamente gastada. La comisión negociadora tiene la obligación de sacar adelante a todos los compañeros con el menor daño posible. ¿No queréis daros cuenta de que una huelga no puede mantenerse tanto tiempo con la caja de resistencia vacía? Es en el apoyo de ninguna fábrica. Oye, nos vamos. Entonces, ¿para qué hemos hecho la huelga? ¿Para joder al patrón nada más? Si negociamos sin la presión de la huelga, no conseguiremos nada, porque los patronos nunca se avienen a razones. Si dejamos la huelga, estamos en sus manos. ¿No os dais cuenta? Creo que está claro. A la negociación hay que ir desde posturas de fuerza, no de razón. Porque si vamos al fondo de las cosas, la razón la tienen siempre los trabajadores. Gracias. 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 La monarquía en esos años necesitaba sobre todo organizarse. El sistema parlamentario le permitía dar una impresión de legalidad intachable. Durante todo ese periodo, los dos partidos más importantes se turnaban en el poder. Y como ya sabéis, había un acuerdo tácito entre ellos. Gracias. Cuando surgía algún problema, el gobierno, como en cualquier democracia, dimitía. Y le sustituía a un gobierno del otro partido que ocupaba su lugar y continuaba la misma política. Aurora, te llaman al teléfono. Ya he dicho que estabas en clase, pero parece que es importante. Ahora vuelvo. Gracias, Paco. ¿Dónde puedo curarle? Hay que lavar esta sangre y desinfectar. Pasado al cuarto de baño. Puedes lavarla con agua oxigenada. No. 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 ¡Gracias! ¿Qué desea? Una cerveza. Deme una ficha de teléfono. ¡Bien! ¡Ah! 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 Gracias. ¡Malditos sean todos ellos! Hay que matarlos a todos. No hay que dejar uno solo con vida. Han matado a Marcos. Les estorbaba. Lo asesinan. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué les van a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Así que mañana terminará la huelga. En eso están todos de acuerdo. ¿Qué te parece el escrito que han hecho? Todavía lo estoy leyendo. Está muy bien. Por lo menos la huelga nos está sirviendo a todos para aclararnos las ideas que falta nos hace. No sé qué hacer. Me van a cerrar la secretaría. Tengo que ir al instituto a entregar las evaluaciones. Vuelvo en un cuarto de hora. ¿Me traes tabaco? ¿Quién es? ¿Quién? Sí, sí, soy yo. Ya, ya. La música, la música con gente. Su caja cortina. La música. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, sí, que acaba de llegar. No lo sé, no te preocupes. Déjame. Puelgo, luego te llamo. Puelgo, luego te llamo. ¿He tardado mucho? No. ¿Qué tal te encuentras ahora? Bien, muy bien. He preparado café. Puelgo, luego te llamo. Puelgo, luego te llamo. Puelgo, luego te llamo. ¡Suscríbete! 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 ¿He tardado mucho? No. ¿Qué tal te encuentras ahora? Bien, muy bien. He preparado café. ¡Moja del來ales romps! cereto de la mesa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 No tenían la mínima intención de ceder. Ya sabía yo que a ese tío no le quedaba más remedio. ¿Ves cómo tenía razón? No podían hacer otra cosa. ¿Quién te ha llamado, Salvador? No, un compañero, desde Covadonga. ¿Y cómo sabía que estabas aquí? Se lo habrá dicho Salvador. Pero yo no le he dado a nadie este teléfono. Es que tú no le has dicho a Salvador y a los otros dónde estoy. No. ¿Se lo habrá dicho, Juan? No lo creo. Yo conozco bien a Juan y eso no lo hace. ¿Por qué no llamas a Salvador a su casa para comprobar? Habrá salido ya para Covadonga. Pero si le han llamado para avisarle en su casa, tienen que saber algo. ¿Está Salvador? Oye, ¿te han avisado de una reunión en Covadonga? Ahora. ¿No te han dicho nada? ¿Sabes algo de si la empresa ha decidido ceder en las reivindicaciones? Ya, ya me ha dicho Aurora. Lo veis muy negro. No sabes nada. ¿Seguro? No, deja, deja. No te preocupes. Hasta luego. Seguro que me han seguido. Tengo que avisar a Juan. Hay que buscarte otro sitio. ¿Crees que es necesario? A mí me gusta este. Si conocen el teléfono, conocen la casa. No podemos salir. Estarán vigilando. Lo mejor es llamar a un taxi. Tenemos que esperar a que el taxi esté en el portal para bajar. Lo primero es avisar a Juan para quedar con él. Es preferible que vaya yo sola. Está claro que eso es lo que quieren es que salgas. Si te quedas aquí no subirán. La casa está llena de gente. Cuando Juan y yo tengamos el sitio, avisamos a Salvador y a los otros y venimos a buscarte. Veremos qué hacen entonces esos hijos de puta. Contería, si te quedes en casa, volveré a comer. Los de la carta del periódico tienen razón. No se puede montar una huelga y luego desaparecer así por las buenas. Hoy a las 12 y asamblea en Covadonga y pienso estar allí. Nunca he visto un caso parecido. Haz lo que te dé la gana, pero yo no me siento responsable de lo que te pueda pasar. Quedas advertido. Juan, estoy preocupada por Marcos. Se le ha metido en la cabeza que tiene que ir a la asamblea y no hay quien le saque de ahí. A ver, ya se lo he dicho, pero es inútil. No creo que adelantes nada llamándole. Si me puedes prestar el coche, voy yo. No te preocupes, te lo devuelvo en cuanto termine. De acuerdo. ¿Tienes un momento? ¿Podrías darte una segunda clase por mí? Ya sé que es un abuso, pero estoy intentando resolver un problema y no tengo más remedio. De acuerdo, pero que no sirva de precedente. Siempre dices lo mismo. Gracias, Paco. Pare aquí, por favor. Este es el comienzo de la calle. El 31 debe ser ahí enfrente. Sí, sí, ya lo sé. Déjeme aquí. ¿Cuánto es? 247. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si la huelga no sale bien, siempre les quedan recursos. Esto hay que divulgarlo y usarlo políticamente. Juan iba a llamar a unos periodistas que son amigos nuestros. Los compañeros de la fábrica ya estarán informados. Para que no hagan daño en el estómago, es mejor masticarlas. Juan me ha dicho que eres profesora. Doy clases en un instituto. Historia de España moderna y contemporánea. Los mismos perros con distintos collares. Qué casualidad. Eso mismo decía yo esta mañana en clase. Se nota que estamos bien aleccionados. Así que eres una intelectual. ¿Tan pronto me vas a poner una etiqueta? Acuéstate tú en la cama. Necesitas descansar bien. Gracias. De todas maneras no voy a poder dormir. Es igual. Yo me echo en el sofá. Yo me echo en el sofá. Ya no lo voy a poner. Me echo en el sofá. No lo voy a poner. Gracias. Gracias. Enterados del informe. Gracias. 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 Déjame. Cuelgo, luego te llamo. Con esta historia de la crisis, el director se está haciendo el remolón. Hay que espapilarlo como sea. Nadie se preocupa de buscarle las vueltas cuando te reconoce el trabajo y te sube sin que se lo pidas. Lo único que hace falta es que nos pague lo necesario. Los patronos no pueden soportar estar subiendo los sueldos toda la vida. Así que cuando hay crisis nos paran los pies. ¿Qué tenemos que hacer entonces? ¿Morirnos de hambre hasta que se termine la crisis? Al personal nos conviene tener las ideas claras. Con la crisis, el gobierno se ha puesto de parte de los patronos. Si no estamos ahora bien unidos y más organizados que nunca, nos comen. Pero eso no es arreglar los problemas, eso es atizar los rencores contra el patrón. Si queremos resolver el conflicto civilizadamente, tenemos que entender su postura. Él tiene ya sus planes de aumentos y de fechas y no quiere aceptar que se los cambiemos. Nosotros no podemos imponerle cómo tiene que manejar la fábrica. ¿Cómo que no podemos imponérselo? Supongamos que esta silla es mía. Podré hacer con ella lo que quiera, ¿o no? Pues lo mismo pasa con los dueños de una fábrica. O sea que es lo mismo ser el dueño de una silla que de una fábrica. No hay ninguna diferencia. Si tú coges esta silla y la quemas, a nadie le importa. Te perjudica solo a ti. Pero la fábrica da de comer a mucha gente, es nuestra herramienta. Y el que tiene que decidir cómo hay que manejar una herramienta es el que la maneja. Tenemos tanto derecho como el dueño. Que también vive de la fábrica y también es su herramienta. Nosotros somos sus herramientas. Sin los trabajadores, su empresa vale menos que una silla. El empresario no hace un favor a nadie cuando da trabajo. Lo hace porque necesita echar a andar su fábrica. Es importante que nos demos cuenta de eso. ¿Para imponerle condiciones? Por lo menos. Los obreros damos valor a la fábrica. El dueño depende por completo de nosotros. Pero nosotros también dependemos de él. Tampoco a nosotros nos serviría de nada la fábrica si no existiera un empresario que compre materiales y herramientas con su capital. Tienes razón. Materiales y herramientas no son imprescindibles. El capital no es imprescindible. Pero el capitalista no hace falta para nada. Es la casa de don Rodolfo Ortiz. Está la señora. De un amigo de su marido. Es una sorpresa. No se puede montar una huelga y luego desaparecer así por las buenas. Hoy a las 12 y asamblea en Covadonga y pienso estar allí. Nunca he visto un caso parecido. Haz lo que te dé la gana, pero yo no me siento responsable de lo que te pueda pasar. Quedas advertido. Juan, estoy preocupada por Marcos. Se le ha metido en la cabeza que tiene que ir a la asamblea y no hay quien le saque de ahí. Ya se lo he dicho, pero es inútil. No creo que adelantes nada llamándole. Si me puedes prestar el coche, voy yo. No te preocupes, te lo devuelvo en cuanto termine. De acuerdo. ¿Tienes un momento? ¿Podrías darte una segunda clase por mí? Ya sé que es un abuso, pero estoy intentando resolver un problema y no tengo más remedio. De acuerdo, pero que no sirva de precedente. Siempre dices lo mismo. Gracias, Paco. Pare aquí, por favor. Este es el comienzo de la calle. El 31 debe ser ahí enfrente. Sí, sí, ya lo sé. Déjeme aquí. ¿Cuánto es? 247. Laذiaком 5 5 6 6 La ¡Gracias! Me has dejado de piedra. Creí que el coche era de ellos. Me cago en su puta madre. Se lo han orido. He venido porque pensé que habría jaleo, pero esto no me lo imaginaba. Ahora, la única solución es que Marcos aparezca. Sí, claro. Y que se lo carguen, ¿no? Parar ahora no es una derrota. La gente sabe muy bien lo duro que ha estado la dirección. Si por parar la huelga exigimos que nos readmitan a todos los despedidos y conseguimos además que Marcos sea el primero, es una victoria. ¡Qué cojones! Si quieres ahora nos acompañas. Hemos hecho un escrito dirigido a la asamblea. Lo está copiando ahora en Covadonga. ¡Gracias! 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 Así que mañana terminará la huelga. En eso están todos de acuerdo. ¿Qué te parece el escrito que han hecho? Todavía lo estoy leyendo. Está muy bien. Por lo menos la huelga nos está sirviendo a todos para aclararnos las ideas que falta nos hace. No sé qué hacer. ¡Gracias! 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 Hace ya tres horas. Sí, claro que he preguntado a todo el mundo. Seguramente estaban abajo. Hay que llamar a la policía. Espera, en este momento acaba de llegar. Así que mañana terminará la huelga. En eso están todos de acuerdo. ¿Qué te parece el escrito que han hecho? Todavía lo estoy leyendo. Está muy bien. Por lo menos la huelga nos está sirviendo a todos para aclararnos las ideas. ¡Gracias! ¿Qué falta nos hace? No sé qué hacer. Me van a cerrar la secretaría. Tengo que ir al instituto a entregar las evaluaciones. Vuelvo en un cuarto de hora. ¿Me traes tabaco? Ya le voy a tomar unaसit. Vuelvo en un cuarto de hora. Por donde me caen al Ziemi. Vuelvo en un cuarto de hora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quien o errorenencia en un cuarto de hora? ¡Gracias! No se muestra ni la miembra de detalles! ¡No me traes tabaco! ¿ millones dearme? ¡Gracias! ¡Pred Evening! Sí, sí, soy yo. Ya, ya. No jodas. De verdad. ¿En serio? ¿Ahora mismo? Sí, ¿estás seguro? Tardaré unos diez minutos. Hasta ahora. Acaba de llamarme un compañero. Ha dicho que la patronal ha cedido. Sobre nuestro amigo don Rodolfo. Que de confirmarse puede ser dinamita pura. El sinvergüenza de don Rodolfo. Cuéntame. ¿Estarás informado de que ha solicitado y le han concedido un importante crédito? Ya, ya sé. Un asunto de exportación. Muy bien. Pues suponte por un momento. Que se trata de un bluff. Imagínate que todo el asunto de la exportación de maquinaria es una vulgar mentira. Está utilizándolo de pantalla para conseguir dinero. Dinero que, como es lógico, va a salir del país. Para invertirse vaya usted a saber en qué oscuros negocios. Si eso es cierto, ahí está nuestra mejor ocasión. Quitarnos de encima un obstáculo tan incómodo como Rodolfito. Eso sería tanto como tener vía libre. En cuanto lo confirmemos, se podría filtrar la noticia. Tranquilo, hay que andarse contiento. Rodolfito es perro viejo. Hay que cogerle metido hasta el cuello. Sería capaz de dar marcha atrás y devolvernos la pelota. Hay que esperar a que se presente la coyuntura favorable. Si acaso, ayudar a que se presente. Sí, soy yo. ¿Dónde? ¿Quién es usted? Está bien, tardaré unos 15 minutos. ¿Quién es? Ni idea. Ha dicho que es una información sobre la fábrica. Me garantiza que el asunto es como para ganar la huelga. ¿Qué podrá ser? No sé, si quiero enterarme, tengo que ir al restaurante Sotillos, que está en la calle Torilla. Ten cuidado. Mira dónde te metes. ¡Eh, oiga! Puede creerme. Investíguelo si quiere. Todo el asunto de la producción almacenada es mentira. Apenas si tienen mercancía para hacer frente a los pedidos pendientes de servir. Es un chupatintas de las oficinas de la central. Solo lo he visto un par de veces, pero lo he reconocido. Es la voz de su amo. Habla por boca del departamento de financiación de la empresa. Esa gente busca que se descubra el cotarro. Es un toalte. ¿No? Vamos a escuchar. Es un chupatintas de las oficinas. No. Gracias. 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 Firman por la banca de consorcio el director y el gerente de la zona centro. Tú tienes que firmar aquí. Por fin. Creí que nunca conseguiríamos hacerles tragar la píldora. Con la vaselina que les has puesto no es extraño. Esperemos que no se les ocurra hacer una visita a esos almacenes fantasma. Mira, la mejor manera de guardar mercancías que no existen son almacenes que no existen. ¿Y no te preocupan las visitas inoportunas? Vamos a ver. ¿De cuántos consejos de administración formas tu parte? ¿Tú lo sabes mejor que yo? ¿Cuántas veces has ido a visitar las fábricas de esas empresas? Hombre, yo... ¿Tú? Como todos. No visitas ni las fábricas y me dices que alguien va a querer ir a visitar los almacenes. A vosotros lo único que os interesa es el balance de fin de año. Si consigo hacer antes toda la operación, aquí no levanta una ceja ni el presidente del consejo. De todos modos, ya tengo como pantalla un par de almacenes. Me descubro. Has conseguido ya el contacto.